hola mi amor, mira lo que te traje es claro que son para ti, para quien más porque lo dudas si, te los traje por San Valentín, mira huélelas huelen delicioso y están bien bonitas yo la verdad es que las escogí de mi color favorito pero pues como es mi color favorito yo sé que a ti también te gustan, ¿cierto? ay, que rico huelen ¿te gustaron? me alegra mucho mi amor si, la idea es ponerlas como en agüita y así pues para que duren bastante y se mantengan bonitas claro que si, yo te quiero con eso pero, pues por ahora te las voy a... ¿dónde te las pongo? aquí al ladito ok, listo te las pongo por aquí y tienes que estar pendiente de ellas, ¿no? porque voy a seguir viniendo y quiero verlas bien sí, cambiarles de la agüita bueno sí, ¿sabes qué? eso te iba a decir te noto un poquito como con ojeras como un poquito sí, sí, sí ¿tienes sueño o algo? ay, no dormiste bien anoche bueno, entonces me imagino que no tienes muchas ganas de salir hoy pues sí, yo me arreglé porque pensé que íbamos a salir pero la verdad es que también me encanta arreglarme solo para venir a verte así que yo estoy bien si no salimos sí claro que podemos salir a San Valentín aquí los dos de hecho no me parece una mejor idea así te cuido te mimo ¿te parece? ok ¿y por qué no dormiste bien anoche? ¿qué pasó? entiendo no te preocupes de hecho me traje mis cositas porque si pensaba quedarme no me voy a dormir acá así que te puedo hacer como un tratamiento con mis cremitas algo así bien relajante para ti ¿qué dices? si te gusta la idea ok bueno mira te voy a mostrar las cositas que que traje tú me dices qué tal aunque la verdad pues yo creo que podemos utilizarlo todo ok mira ok mira tengo este este no sé si te guste mucho pero mira qué hermoso qué hermoso que está con este te voy a recoger el cabello un poquito para ponerte las cremitas y así que no se te venga el cabello la carita si te gustó pensé que te iba a parecer como muy cursi no sé pero es que tú sabes que estas cositas me encantan lo compré hace poco ay no mira todos los muñequitos que trae estoy enamorada de este ganchito para el pelo me acerco me acerco yo a ti más bien para que tú te quedes ahí a ver te lo voy a poner por aquí ay ahí está perfecto te quedó bien no te molesta déjame que te te paso el pelito para atrás de este lado también te ves tan bien con todo el cabello hacia atrás bueno tú sabes que me encantas te ves espectacular en serio bueno para empezar como te veo así con sueñito tengo este aparatito de acá que te va a despertar mucho si te va a ayudar como a refrescarte un poco despertarte mira que trae este es el botoncito y uno oprime acá y esto es como una brumita es una bruma de agüita de agüita de agüita y también tiene esta opción de simplemente ventilador podemos ay bueno podemos poner ambas cosas o sea plumita y ventilador y esto te va a despertar pero mucho tú cierra tus ojitos y relate 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 mi amor relate que yo te cuido cierra tus ojitos tus hermosos ojitos ok voy a apagar ahora el ventilador y te voy a hacer solo con la brumita para que no te me vayas a enfriar tampoco tanto porque si sale muy frío relate 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 mi amor ya te mamas si lo sabes ya habíamos hablado de esto y habíamos quedado en que ya te mamas o bueno yo quedé en que ya te mamas relate 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 ay no te preocupes mi amor yo te ayudo con eso yo sé de verdad lo lo cansado que puede hacer que puede ser limpiar la cocina así que tú tranqui que yo más tarde me ocupo de eso es que te ha tocado muy duro estos días yo sé no en cambio yo si dormí super bien yo tengo toda la energía por eso yo te ayudo mi amor cuando yo estoy cansada tú siempre me ayudas y somos un equipo así que no te preocupes relate 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 ok ok voy a poner un poquito también yo porque hace un poquito de calor por acá y justo se me apagó ay aunque con este está perfecto es súper rico me encanta siente delicioso dele dele ok ya después de eso mira hasta se te nota en los ojitos que mejoró 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 traías los ojitos muy muy cansados y ahorita ya están como más despiertos más abiertos tus ojitos igual 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 tengo por acá bueno primero que todo una cremita hidratante porque a pesar de que te he dicho hace mil años que todos los días te pongas cremita hidratante sé que te cuesta hacerlo hoy lo hiciste si ves si ves que no lo haces todos los días no te preocupes mi amor te voy a poner de esta que es la que yo utilizo te va a dejar la piel como una pompi de bebé bien suavecita bien lisita bien hermosa aunque la piel hermosa ya la tienes tú no necesitas nada de eso lo necesito yo pero tú tú más que todo es por cuidar tu piel que ya está bien bonita así que vamos a tomar un poquito de cremita a ver como esta cantidad no te preocupes que no no vas a sentir como que tienes pegote ni nada eso que no te gusta en la cara no esta cremita se seca rápido o sea tu piel la absorbe rápido a ver te la voy a aplicar 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 a toquecitos ok ok blicko 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 bl Aplico, aplico, aplico Aplico, aplico, aplico Aplico, aplico Aplico, aplico, aplico Ay, si escuchas la ambulancia ¿Qué habrá pasado? Pero bueno, nosotros gracias a Dios estamos aquí en casita Y aquí nos quedaremos Aplico, 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 aplico ¿Sabes donde también te voy a poner un poquito? En tu cuello Ok Si, te tengo que poner ahí también Ay, no te hagas, yo sé que te encanta que te mime así Eres lo más mimado del mundo A ver, hermosura mía Tu cuello Un poquito aprovechamos también, y te aplico un poquito en los hombros vamos si, por mi perfecto ver una peli ahorita me encanta el plan, y pedimos comida o que? uy, enviamos pizza, si de hecho tengo un poquito de hambre si, si, si tengo hambre, tu tambien si, si quieres la vas pidiendo, claro claro, claro, mi amor, super rico uy, la mia no se que sabor exactamente pero que tenga mucho queso pide la mitad y mitad igual a todo lo que te gusta a ti, tambien me gusta a mi asi que, vamos a estar viendo si, si, si si, si si ok mi amorcito preciosura, preciosura preciosura, que amo demasiado te voy a aplicar una cosita que de pronto te va a fastidiar un poco porque va aquí en las hogueritas no te preocupes no te preocupes eso no arde eso no duele nada eso es super bueno porque te va a ayudar con esas ojeritas que tienes por no dormir ay, esta por aquí mira esta por aquí es para el contorno de ojos como puedes ver aquí arriba a ver, ay si, si quieres puedes cerrar tus ojitos aunque no es que sea completamente necesario a ver, te aplico aquí y por acá perfecto 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 se deja ahí, si, eso no se quita no que tal sientes la carita mucho mas fresca o bien mas hidratada o bien mas hidratada si si, ay me alegra mucho te estas relajando mucho ay mi amor te amo esa es la idea ya mas bueno digamos que nos amamos igual asi no peleamos a ver a ver muestrame tus manos bueno yo trae mi corta uñas porque se que no te estas cortando las uñas y se nota y se nota se nota, se nota que no te las cortas yo se que te da como miedo pero por eso mismo traje el corta uñas yo porque dije ok si tu no te las vas a cortar y las corto yo eso es sencillito si, si, si no te preocupes mira por aca tengo por aca tengo el corta uñas ay mi amor si, mira lo que me paso mira pobrecita mi uñita fui a mover una cama y salio volando pero se me rompio de muy abajo entonces me duele mi amor ay si dame un besito gracias ya con eso seguro seguro me deja de doler rápido a ver que te voy a cortar las uñas primero las de por aca a ver excelente no te preocupes si salen volando eso luego lo recojo y ahora esta mano de aca muy bien un poquito mas esta ok lo que voy a hacer ahora para que no te quede asi como raspositas es limartelas bueno mi amor a ver a ver empiezo por aca a ver a ver super vamos con la otra manu a ver falta un poquitito mas aca en esta y por aqui y por aqui super ay ya te ha sido falta mi amor si me faltaba hidratarte los labios super super importante este es el que yo uso si solamente lo usaremos tu y yo te preocupes que este hidratante no ha tocado ninguna boquita que tus labios no hayan tocado ok a ver si 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 no se tu que opinas pero yo creo que este ratito de skin care amerita una foto si para nuestro álbum este momento hay que recordarlo siempre o no un San Valentin muy lindo mira lo que vamos con esta camarita que puede ser rollo las fotos no las vemos de una pero cuando que llevemos el rollo ellos nos dan la foto ya impresa si 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 te acuerdas que una vez tomamos fotos con esta salen como con un efecto todo como un ojo de pez es es chévere me gusta a ver a ver mi amor vamos a ponernos así juntitos juntitos para las fotitos a ver a ver si ahí un poquito más acá ok sonriemos amor tomemos más no tomemos tomemos tres porque igual no tenemos infinitas pero si de pronto una no nos gusta mucho tenemos tres opciones listo amor uno dos y y y la última tomámosla así tomámosla así uno dos y ay un besito un besito un besito eso ay yo creo que quedaron bien bonitas las ya quiero verlas ya quiero verlas si este rollo creo que ya ya pronto se va a acabar así que vamos a poder ver todas las fotos que hemos tomado bueno mi amor ay ya llegó la pizza en serio ay no 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 tu tranqui tu tranqui que yo voy yo voy por la pizza y tu me escogiendo la película te parece ok dale dale ya vuelvo te parece te es te 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 Gracias por ver el video.